No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía, ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las miles y más se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!